Y lo que estamos tratando hoy es de mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de formación de nuestros bomberos, en este caso en un asunto tan específico como se trata de la escarcelación, la extracción de posibles víctimas de accidentes de tráfico a bordo de autobuses colectivos, de transporte colectivo de autobuses urbanos. Nosotros pretendemos, pues con este tipo de acciones que se desarrollan normalmente, a veces no con la frecuencia que nos gustaría, pero en eso, fundamentalmente, desde que Daniel ha llegado, se está incrementando también el nivel formativo de nuestro cuerpo de bomberos, pues actualizar y tener a la mejor plantilla posible, con los mejores conocimientos posibles y en las mejores condiciones posibles, como venimos actuando ya desde hace tiempo, renovando el material y también las condiciones de trabajo de nuestros bomberos, que es un cuerpo ejemplar. Se trata de un proyecto E-Resquie, es un sistema de retención de las víctimas en los asientos del autobús. De esta manera, las maniobras para el servicio de extinción de incendios mejora el acceso con todas nuestras herramientas. No se trata de una protección activa ni pasiva del vehículo, sino de una acción que nos da una facilidad de respuesta a los servicios de emergencia. El objetivo de esta formación es continuar reciclándonos, continuar formándonos en una labor tan importante como son los accidentes de tráfico.